Soy el mejor pa' moral, de Tamaulí pa' mi tierra De Tamaulí pa' mi tierra, soy el mejor ta' moral Cazo a cualquier animal, por más que me dé la guerra Ayer bajé del reñal y hago riones de la sierra Ay, la, 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 y hago riones de la sierra Ay, la, 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 y hago riones de la sierra Tengo un caballo alcero, y un colorado retito, y un colorado retito Tengo un caballo alcero, mi chaparrera de cuero, y mi pistola en el cito Yo soy el mejor vaquero, y azote de cerretito Ay, la, 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 y azote de cerretito Ay, la, 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 y azote de cerretito Que se fue la zona de plata Y mi silla de montar, y mi silla de montar Mis espelas son de plaza, manejo muy bien la riata Si alguien me quiere escorbar, se la pongo de corbata Y lo mando a romanía Ay, la, 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 y lo mando a romanía Ay, la, 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 y lo mando a romanía Ay, la, 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 la